Hace seis años eran nueve mil millones, se los he compartido a ustedes siempre que el déficit educativo son nueve mil millones, lo bajamos al 50%, yo creo que es una enorme ganancia, por eso insisto que el hecho de como estamos entregando el Estado a como lo recibimos es totalmente diferente. ¿Tuvimos una reunión con el secretario Videgaray hace dos días? Ayer tuvimos una reunión en Zacatecas, una reunión de trabajo respecto a las inversiones que tienen que ver en los municipios, en los fondos mineros y el mecanismo de fondo minero para el Estado. Fue una amplia reunión donde participó también la secretaria Rosario Robles, el secretario de Hacienda y a Chihuahua afortunadamente le corresponden ingresos muy importantes, estamos nosotros planteando que el cálculo de ingresos debe ser todavía un poquito mayor y creo que vamos a tener efectos afortunadamente en ello. Se menciona que ya llegó la Secretaría de Hacienda a una decisión para cuál sería la institución financiera, no sé si le hayan informado o si es cierto, ¿verdad? Bueno, el día de ayer se ha llevado a cabo el proceso de la apertura de la bursatilización y estamos en esos términos, la Secretaría de Hacienda es la única autorizada para hacer público el resultado en el que participaron quienes fueron atendiendo esta convocatoria.